Música 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 Un civil aquí a la planta de élite, cuando llegamos la unidad interna de protección civil de la planta se encargo de tanto de evacuar como de cerrar la fuga ya que la fuga la tuvieron en una serpentina que le llaman ellos donde se fue el producto que ellos fabrican, se cerró la fuga tuvimos una fuga al parecer no está confirmado la cantidad de kilos que se fugaron pero fue una cantidad pequeña, todavía no hemos ingresado donde están los marcadores por lo mismo, por cuestiones de seguridad, hasta que vamos a poner todos los extractores y vamos a inhibir en un 100% el producto que está dentro de la bodega, ahorita tenemos aquí en el exterior tenemos tres partes por millón de amoníaco prácticamente pues no es nocivo para el ser humano a partir de 25 partes por millón es cuando necesitamos un equipo de respiración autónoma para poder estar dentro donde está este producto ¿Ya se había presentado anteriormente una fuga? Hace dos años tuvimos una fuga en el compresor entonces ellos en su momento ellos comprobaron que se estaban dando los mantenimientos correspondientes que fue una falla mecánica en este caso ahorita todavía no hemos tenido un contacto directo con lo que viene siendo la planta ya que estamos como les comento inhibiendo el producto para allá posterior entrar a lo que es la investigación de dónde fue la fuga ¿Hubo intoxicados? ¿Cuántos trabajadores? No, únicamente uno y eso le pusimos oxígeno ahorita lo tratamos aquí mismo lo que viene siendo el protocolo cambiar de ropa bañarlo metimos oxígeno la persona está muy bien únicamente presentó un poco de descompensación en la cuestión de la oximetría eso fue todo ¿Se evacuó la planta maquiladora? Se evacuó la maquiladora y se evacuó la guardería por igual porque viene siendo su entrenamiento de protección civil que nosotros mismos les damos a ellos en el momento de detectar el olor ellos evacuaron inmediatamente como les comento fue una fuga mínima no se compara con la que hubo hace dos años pero todo el mundo se actuó como debe ser ¿Cuántos trabajadores había? Dentro de aquí de la planta aproximadamente unas 30 personas ya que los repartidores y todo ellos salen muy temprano de aquí ¿Se va a clausurar? Sí, se va a hacer el cierre ahorita nos vamos a esperar nomás a terminar de descontaminar y posterior se sacan el personal bueno, de hecho ahorita no hay nadie ahí de la planta se sacan nuestro personal sale, nos descontaminamos nosotros mismos y pues vamos a poner los sellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!